El presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, el gobernador de Morelos, Gaco Ramírez, se reunirá con el secretario de Hacienda, José Antonio Mí, la primera semana de enero para que explique el tema del alza a los precios de las gasolinas en 2017, situación que preocupa a la mayoría de gobernadores del país por la apertura de gasolineras de la iniciativa privada. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de México aseguró que los precios de los productos de la canasta básica aumentarán por el alza de los precios de la gasolina, dado que afecta a toda la cadena productiva y el mayor impacto será en el precio final, el cual recae sobre el consumidor que verá reducida su capacidad de compra. El vicecoordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, llamó a la ciudadanía a paralizar durante tres días la compra de combustible el próximo 1, 2 y 3 de enero, en rechazo al aumento en el precio de las gasolinas, que entrará en vigor en 2017, en lo que sería una revolución pacífica en contra del gasolinazo. La Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos informó que debido al gasolinazo se verán obligados a incrementar sus tarifas en no menos del 20%, por lo anterior tendrán un acercamiento con las autoridades correspondientes para que el gobierno dé una solución favorable, que en el mejor de los casos es que el gobierno subsidie ese aumento. Chihuahua dio un gran paso en materia de protección a los trabajadores de los medios de comunicación al reactivar el sistema integral de protección a periodistas para atender las amenazas o agresiones a los diferentes trabajadores de los medios de información, tanto por la delincuencia organizada como de servidores públicos.